Jessica Rosales Cañas, mejor conocida como Yeka Rosales, es una comediante e imitadora de Televisa que ha participado en programas como El Privilegio de Mandar, Parodiando y La Parodia. Famosa por sus interpretaciones de Gloria Trevi y Paulina Rubio, hoy está en el ojo del huracán debido a un conflicto sobre la actriz y Alicia Aparicio. La actriz estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, tras lo cual hizo servicio social en TVUNAM. Fue a partir de entonces que comenzó su carrera artística, pues comenzó a trabajar como en producciones como La Hora Pico, Hoy, La Parodia. Viva la mañana, de buenas a la uno, entre otras. Tras lo anterior, despuntó en programas de imitaciones con el personaje que le dio fama nacional, Gloria Trevi. Para interpretar a Yalicha Aparicio, Yeka portó un maquillaje en el que le oscurecieron la cara y le ensancharon la nariz caricaturizando a la baxaqueña. Asimismo, los gestos que hacía la actriz resultaron incorrectos y humillantes para una gran cantidad de personas, pues de acuerdo con las observaciones, lejos de hacer una parodia respetuosa y divertida, rayaba en la burla. Tras los señalamientos de algunos internautas de que la raza no es un disfraz, la actriz arremetió en redes en contra de los que la criticaron, y escribió mensajes como, ¿Ca entonces qué color de piel debí usar para interpretar a Yalicha y no ofenderte a ti? Y yo no discrimino. Yo interpreto. Todas las pieles y razas y edades que existen en el mundo. Con información de Facebook Yeka Rosales oficial, fotos de Instagram. Arroba Yeka Rosales, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.